muy buenas tardes a todos los que estáis ahí detrás buenas noches o buenos días si lo veis en otro momento por youtube bienvenidos a otra sesión de mancha negra virtual bienvenidos otra vez a las sesiones nuestras de cine de cine y literatura negra y novela por supuesto en esta ocasión tenemos a bueno pues si hay alguien al que se le pueda llamar maestro es el invitado que tenemos hoy es mariano sánchez soler rostro conocido porque bueno a mí es el uno de los grandes escritores uno de los grandes periodistas de la transición española está por ahí mariano sí 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 aquí estamos aquí estoy buenas tardes qué tal cómo estás bien aquí en verano todavía bueno decía que eres uno de los escritores periodistas de la de la transición no aparte de y además un hombre del renacimiento dominas la poesía dominadas el ensayo dominan los artículos periodísticos dominan la literatura negra por lo menos te metes en ello en todos los fregados y bueno pues por los reconocimientos y todo esto no sales mal parado a nivel de reconocimiento no 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 de premios sino de reconocimiento social también tengo que decir que mariano es uno de los compañeros de los escritores más queridos por su cercanía por su por sus anécdotas por sus comentarios por su apoyo un poquito por todo no entonces pues nada bienvenido mariano vamos a hablar un ratito de de cine y estas cosas sí un placer sí pero me tengo que recuperarme de tus elogios bueno no sé luego te imagino tendrás por ahí alguna fundación que se meterá contigo por por tus libros hay alguna fundación pero no te preocupes que creo que va a durar poco sí y temas legales y todo eso estamos estamos al día o no estamos en ello estamos en ello por ahí una perella una demanda pero bueno eso es la vida cómo lo estás viviendo tú todo esto todo el proceso que se está que se está haciendo que se está llevando ahora en estos días de todo este tema de la memoria histórica del francisco de no saber francisco del fascismo de 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 francisco franco de las los los restos o no sé cómo la herencia de todo esto yo estoy viendo con normalidad democrática porque claro lo que es alucinante es que hayan pasado 45 años de ellos de democracia por lo menos 40 plena para que estemos todavía con esta historia yo creo que es imprescindible es imprescindible para que realmente se cierre el tema de la guerra civil y sobre todo de la poderla no y bueno yo estoy bastante esperanzado siempre uno siempre ve estas cosas con con mucho cuidado no porque una cosa la propaganda y otra cosa luego los hechos muchas veces pero yo creo que ya tocaba racionalizar esto y acabar con tanto dolor y tanto olvido y tanta injusticia y se van a cerrar se van a cerrar si cicatrices tú crees o todavía todavía queda mucho camino por recorrer vamos a ver yo creo que lo que se hizo es un cálculo en la transición según el cual pues bueno se iban a ir muriendo las personas implicadas entre el miedo de los que habían pasado la guerra y la posguerra el miedo de los hijos lo que no confiaban era que la tercera generación iba a decir que bueno que hay que hacer justicia la tercera generación de los nietos de las víctimas entonces bueno es lo que tiene lo maravilloso la democracia no es posible aunque sea aunque alguno les parezca muy tarde bueno pues está bien que sea así bueno no ahora vamos a hablar más del tema no sé si te aburrirá machaconamente repetir una y otra vez este este tema no vamos a hablar de ese tema pero sí que vamos a hablar de algo relacionado no del cine de esa época de de oscuridad o de bueno pues de tinieblas no en esa tiniebla también había había cine negro que es el que nos gusta a nosotros bueno es que a nosotros nos gustan las tinieblas ramón seamos serios nos gusta la otra parte del héroe entre comillas héroe nos gusta la verdad esa verdad literaria que se puede se puede contar de la sociedad entonces bueno ahí estamos no sé si estarás de acuerdo con nosotros jesús jesús mora y yo sí que hemos hablado muchísimas veces del tema y por lo menos lo que lo que es bajo mi punto de vista el cine cine negro el cine policial que había en los años 40 50 60 es uno de los grandes desconocidos de nuestro mundo no se se habla poco casi siempre miramos para para eeuu o incluso para francia para otros países pero no 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 miramos mucho ese ese cine que se hacía en la época no sé si hay hay un estigma un poquito de de propagandista o o algo así que que no 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 ha dejado florar y que bueno pues que hay verdaderas joyas o verdaderas cositas interesantes no si verdaderas joyas y además también hay una una forma de eliminar de pasar por la censura de librarse de la censura del momento y hacer historias más universales no yo creo que el problema no es que son desconocidos que no se ven las películas es para mí lo más grave cuando hay auténticas obras maestras cinematográficas y bueno yo creo que siempre pasa igual parece que cuando llega el cinemascope ya lo blanco y negro no vale cuando en fin todo ese tipo de negocio de estúpido pero yo creo que sí que es verdad que el cine policiaco no se puede llamar pues no se puede llamar negro también pero policiaco de los años 50 sobre todo los 50 en adelante es un gran desconocido realmente hay películas muy buenas y muchas y muy desconocidas un poco la idea de reivindicar esto ya sabes que queremos hacer estamos intentando y estamos luchando intentamos antes de todo el tema este del coi pero bueno lo vamos a conseguir seguramente si no es ahora en noviembre será en mayo de del año que viene el hacer un festival negro aquí en mi localidad en ciudad real con el apoyo también de la librería serendipia y de ángel serrano y bueno dentro de la de la parte de cine sí que nos parece interesante el acudir a no sé si reivindicar o recordar por lo menos todo este tipo de cine las historias que hay detrás los directores porque algunos directores muy interesantes algunos escritores también que se asociaban con los cineastas para sacar novelas negras siempre muy parecidas o muy siguiendo una línea muy muy poco americana no pero pero también con su con su reivindicación camino en algunas en algunas de ellas o bueno pues sí más o menos esas esas esa característica patria no de alguna manera bueno no estamos solos mariano no estamos solos nos acompaña también jesús jesús mora director de cine también un tipo muy muy sabio un amante un conocedor de del cine en general y del cine negro español los cine policía con español de de esos años estás por ahí jesús aquí estoy aquí estoy vamos qué tal cómo estás hola mariano hola jose ramón hola vamos a hablar de algo serio vamos a hablar de cine no si queremos por eso y y bueno pues no de lo que decías lamentablemente por ejemplo en los 40 no había cine negro empieza todo en los años 50 los 40 estábamos en otras guerras y en otras reconstrucciones y solamente hay alguna excepción en los 40 pero a raíz de los 50 lo que está claro que estas películas hoy día son un retrato muy fidedigno y muy exacto de esa sociedad que vivimos esa época del franquismo de nuestra españa y de ese momento sea del 50 al 65 en estas películas hay un retrato bastante más exacto y más fidedigno que el de las comedias o el de los melodramas o el de dónde vas alfonso 12 entiendes o sea estas películas y que retratarán como voy a remarcar ahora en los ejemplos que he escogido a pesar de la censura también un poco mariano claro como eran películas pequeñas no tenían tanto ni tanto interés económico ni tanto apoyo económico ni tanto interés de los censores o sea pasaban más o menos bastante más inadvertidas no o con ciertas sutilezas que tampoco captaban no muy bien jesús bueno pues pues también os tengo que decir a los dos que no estamos nosotros nosotros tres solos sino que tenemos también otra invitada otra participante otra cooperante de que vamos a sumar un fichaje un fichaje un fichajazo yo diría más mejor que el de el de bale y que el de coutinho y que el de toda esta gente que es mariola mariola si estás por ahí estoy estoy hola buenas qué tal pues que me has hecho una presentación digna del crack más crack de todos los cracks entonces mucho porque yo en esto soy una profana y neófita en todos los aspectos así que bueno pues yo también eres una gran aficionada al cine no y al cine negro también la novela negra todo esto soy cinefila de siempre y me gusta mucho la novena negra la escribo también bueno tengo que pillarte a ti por banda pero ya te pillaré así que tus tus novelas y demás pero si soy aficionada sobre todo soy aficionada sobre todo y a ver estaba escuchando a mariano y es cierto nos vamos siempre al al cine negro americano y aquí tenemos pues como ha dicho él y como dice jesús también verdaderas obras de arte que son desconocidas y es una pena son de esas de esas películas que te encuentras a las cuatro de la tarde haciendo zapping en uno de estos canales por ahí y te quedas yo además a mí se me va a la vista cuando veo cosas en blanco y negro entonces me quedo ahí y la verdad es que pues por esos descubrimientos he dado con muchas joyas de estas así que mira yo encantada de participar en esta historia pues encantados también de que de que aportes también tu visión evidentemente además yo creo que tenemos aquí a nuestro lado a dos cras estos sí que son cras del cine y de y de la literatura también hoy yo creo que nos pueden aportar muchísimo de hecho a mí en distintas facetas tanto mariano como jesús me han aportado muchísima muchísimo conocimiento muchísima información de ésta que bueno yo siempre he valorado en las presentaciones de los libros y todo esto siempre me han gustado porque está bien está está chulo el elerte un libro el conocer al autor conocer las historias que hay detrás yo creo que eso te da un plus de interés en en la literatura y en tu afición y en este caso en el cine igual es decir conocer ver la película que ya te guste y encima luego que alguien te informe o te cuente anécdotas o historias que hay detrás a mí me hacen que me apasione mucho más el cine que me guste mucho más la película no sé si es algo normal que le pasa a todo el mundo no pero para mí es algo fascinante no el descubrir una película y el que te puedan seguir descubriendo autores actores porque bueno eso es como una una cadena de estas luminosa de un cartel del corte inglés no decir tienes una bombilla esa bombilla te va llevando a otra bombilla luego otra bombilla al final tienes ahí un conjunto de luces que te van iluminando un poquito el cerebro bueno pues pues no sé vamos vamos a empezar ya mariano tú que eres nuestro invitado especial cuéntanos un poco la película que has que has propuesto la primera de tus películas que has propuesto bueno la primera es brigada criminal de equino de ignacio serrán de equino que entre 1950 que yo creo que de alguna manera es la que inaugura el género policíaco español aunque mira alguna película anterior esa es la que define el género es una película bueno como eran en esa época no usa los policías son los buenos inevitablemente pero sí que el mundo del crimen sí que se retrata con la mayor cruceza posible el cine que mama directamente esta película es así del cine negro americano de los buenos años 40 50 es es por ejemplo la brigada criminal prácticamente la la secuencia la primera la segunda secuencia la secuencia del atraco de brigada criminal es exactamente la misma secuencia que en hit de michael man eso lo defiendo a muerte los mismos movimientos el mismo salto en lo que es el mostrador del banco el mismo toque musical rítmico que tiene que tiene pasan han pasado muchos años y sobre un cine de mucho presupuesto pero yo invito a que se vea la película y cuando veamos ese esa secuencia del atraco que es extraordinaria a pesar de que los tíos van con sombrero en fin van vestidos un poco para atracar con esos esos esquemas de la gabardina ese tipo que no todos pero que están preparados vemos como ese atraco realmente se ejecuta de la misma manera que elegir que es uno de los supuestamente uno de los mejores secuencias de atracos de historia del cine para mucha gente es una historia donde evidentemente las fuerzas del bien las policías un canto es un canto al policía nuevo valiente que se tira al monte y claro para mí lo lo más emocionante es ver el ritmo que tienen a pesar de todos los mimetismos que los cristillos como nosotros somos capaces de encontrar sí que realmente es una historia bien contada es una historia muy potente con buenos actores ejecutada de una forma vamos a mí a mí es que me encanta esta película pero me encanta esta de quino y otra muchísima que en esos años también estaba salvador quizón el apartado de 2001 está hay películas el distrito quinto que además son películas que sí que ves luego influencias de la novela negra sobre todo americana novela negra pues hasta de jim thompson de hoy a pesar de que un por por el problema de la censura el problema de hacer ese canto al a la lucha contra el mal contra el mal verdadero porque por ejemplo delincuentes tráfico de drogas mafia organizaciones ocultas todo eso está en las películas los ricos que organizan cuestiones ilegales y luego está el tema psicológico también de los personajes que muchas de ellas son muy muy profundas porque claro la censura se se libraba de de a los directores de cine se libraban de la censura haciendo algo genial y deslocalizando las acciones muchas de volver brazos no sabías dónde estaba ocurriendo había muchas películas ha habido muchas películas que se ha utilizado satélite pero bueno yo yo vamos yo creo que la primera gran película negra policiaca a pesar de que no tenga libertad para contar con claridad para que se vea de una forma clara la crítica al sistema son éstas y que no hizo más de 60 produjo más de 60 películas en barcelona de corte policía con negro durante una década durante década hasta mediados de los 60 y dio mucho juego un cine que no se hacía en españa porque se salió del cine folclórica eso sabéis también y de las películas estas absurdas donde va a ser alfonso 12 películas así que se estaba en esa dinámica y ahí bajó el cine a la calle se ve en la calle de verdad es cierto que decía jesús antes de que yo veo esas películas por ejemplo veo barcelona o veo madrid y me emociona emociona estamos porque es un documento urbano sí sí a mí bueno es un detalle que me me gusta mucho porque es igual que la novela negra es decir la novela negra desligada del contexto social evidentemente pierde mucho no es algo que no que se puede entender de otra manera no o se entiende menos quizás es que el cine baja la calle en eso sí que es clásico del género policía con género negro sí bajan el cine a la calle hay delincuentes de verdad hay gente chunga en este mientras por ejemplo el franquismo vendía la moto de que había seguridad 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 y se tapaba y no se daba información no había otra expresión los periódicos sean del régimen entonces seguridad hay gente buena los malos son cuatro cuatro psicópatas que están zumbados se daba ese mensaje no se informaba pensar que un periódico absolutamente subversivo de la época era el caso y dicho subversivo entre muchas comillas muchísima quiero decir que entonces baja la calle y eso es lo más maravilloso y aparecen asesinos y aparecen delincuentes traficantes ya se habla de temas como el tráfico de drogas ya se habla de estos temas en esas películas es bastante emocionante y yo creo que la factoría de aquí no fue la clave de hecho casi la mayoría de las películas son películas barcelonesas ni siquiera catalanas y barcelonesas la ciudad de barcelona el distrito quinto del raval donde se supone que se concentra otra de secuencia a tiro limpio que es una película modernizó jesús hace algunos años bueno es una crónica de la ciudad es brutal de esa película yo lo veo así yo creo que lo que es una película de la batería del croma y de todos y dar saltos películas que todos dan saltos todo el tiempo dando saltos pero no hay personajes no hay nada bueno es algo que habría que hacer no claro no si yo creo que el mérito también desde la distancia es precisamente ese de todas estas películas lo que te ha dicho antes el ritmo ritmo que tienen es decir ahora le pones efectos le pones el croma le pones otras historias y claro que tiene espectacularidad pero al cantar ese ritmo esa particularidad en esos escenarios y con esas limitaciones también que estamos que estamos contando porque es muy buenos actores eran buenos directores o sea quiero decir que estamos hablando de personas que sabían hacer cines sabían contar historias sin necesidad de demasiados artilugios o artefactos extraños y luego además yo no sé cómo lo verá la gente joven ahora pero hay una película estado de las cosas de bim benders donde es sam fuller hace tres fotografías con el salón dice lo que quiere y en un momento de la película dice la vida es en color pero es más realista en blanco y negro una gran frase es porque si la metemos en la cabeza nos damos cuenta que es verdad sí bueno mariola jesús no sé si queréis comentar algo de esta película que acaba de nombrar mariano las meras que marcó el camino nombre yo si me permites mariano voy a añadir otra perspectiva a brigada a brigada criminal hay una cosa que estaba ocurriendo esto es el año 50 una cosa que está ocurriendo que tú lo has mencionado en el cine americano la 20th century fox empieza a sacar a salir de los estudios y a retratar la realidad como eran los cuerpos ya hemos pasado la segunda guerra mundial y como eran los cuerpos de protección civil cuerpos de seguridad no la entonces la cia en la brigada del tesoro no la talmente antónica y quino que parecía así pero el quino tiene una intuición cinematográfica brutal y estaba estas corrientes no y por ejemplo en los estudios y lin en inglaterra estaban haciendo una película que era la lámpara azul de basil verde que es un novato de scottland yard en su primer día y que tiene un percance y tal entonces también en el perro rabioso es el novato la de curosaba pues es el novato y quino pues que tenía una intuición brutal del cine pues pilla esto y que también tenía una visión como productor increíble que es decir si cuento con la policía consigo un espectáculo de película por eso las demostraciones del perro policial de las instalaciones era de una habilidad de productor increíble son los coches de policía y tal y luego otra cosa que que no yo era había sido fotógrafa tenía una visión del encuadre es muy es muy interesante cómo está rodada la película o sea la la narrativa y la estética de la película y cómo maneja el montaje y la planificación y todo pero pero también es el grado un poco de de realidad no es que cómo hace un retrato y cómo presume ante la industria barcelonesa de que rueda en madrid san madrid era como una especie de de la meca no donde todos querían los barceloneses quería rodar en madrid pues y quién no lleva su producción a madrid mario la quieres comentarnos algo de esta película entonces me voy al toque más frígolo simplemente diciendo una cosa jose suave no creo que tengo que añadir nada más a ver me quiero quedar no sólo con el actor sino también con esa escena que hay en la cuando en el garaje donde está de mecánico y se empieza a fijar en el panorama que hay esa pelea que hay que te recuerda a ese cine americano que puedes ver o sea puedes reconocer perfectamente en cualquier en cualquier película de estos años norteamericana pero a todo a desde la ambientación hasta los actores hasta los encuadres hasta la luz no se aprecia diferencias si tú ves por ejemplo no sé la escena que comentaba variano en el banco cuando atracan los atracadores pues te puedes ir perfectamente a la de sterling hayden de ay ahora no me va a salir voy a quedar aquí mal atraco perfecto y de kubrick y ves esa imagen de sterling hayden con su sombrero con su pistola con su careta de payaso y tienes el mismo corte el mismo plano y la misma manera de plantear una historia o sea que me quiero quedar con eso y también me quiero quedar con el tema de ver las ciudades o sea de ese toque neorealista que hay en todas en todas las que he visto desde brigada criminal todas las que habéis propuesto brigada criminal la había visto un poquito antes y luego he visto las siguientes y me quiero quedar con ese toques y me quiero quedar con ese toque neorealista que también recuerda un poco al cine italiano también de esa época entonces bueno destaco eso de todas en general salvo de salvo de camino cortado que es una rueda muy bien toda regla el resto tienen ese toque que lo puedes intercambiar en cualquiera de ellas o sea que un poco más que añadir bueno yo solo que kubrick kubrick lo copió de brigada central porque es posterior a la de kubrick y sterling hayden aprendió de josé suárez que también tenían un aspecto similar pero josé suárez tenía eso del actor que había tenido vida y dura antes de llegar al cine o sea era una persona podía ser de policía y de atacador podía ser de policía, atacador y cualquier papel que le pusieran mecánico o de lo que fuera era una persona que era de verdad por eso se puede destacar lo que decíais antes que es una pena que sea un cine tan desconocido porque hay películas como estas como todas las que habéis mencionado antes que son pues verdaderamente joyas que tenemos y que no se ven, no se ponen o en fin, son desconocidas Sí, la idea que llevamos hablando Jesús y yo desde hace tiempo es reivindicar todo eso igual también tiene sus limitaciones y tiene sus topes todo este cine pero claro, analizándolo con la perspectiva de los años es decir, lo estáis comentando vosotros si todo eso por casualidad o en realidad fue así de toda esa gente se copió o se fijó en ellos ostras, pues es que tenemos ahí verdaderas joyas que no reconocemos No es broma, mira yo no me pongo tanto no hay tantas obras maestras y tal lo que yo, lo que te digo lo que sí garantizo es que había una industria pobre, pero había una industria y había unos profesionales y que pasaban de una película a otra una profesional en dirección en fotografía, en actores y hacían esta industria luego les tocó hacer otro tipo de películas pero había una industria unas mejores, otras peoras pero había una industria Pero además de calidad o sea, quiero decir con todas las limitaciones que podía haber en ese momento ostras, que han salido cosas cosas muy muy interesantes es que bueno, estamos nosotros reconociéndolo y probablemente haya mucha más gente por ahí que lo reconozca con lo cual, oye, vamos a poner vamos a por lo menos a recordar esto que se hizo, que lo tenemos ahí y oye, que merece la pena echar un rato hablando de ellas Yo creo que la siguiente A mí hay un detalle una cosa que siempre he pensado vamos a ver eran actores que sabían vocalizar que se les entiende cuando hablan que no balbucean eso parece que ha pasado a la historia o sea, es increíble entonces ese es un aspecto que ha hecho todo Sí, sobre todo cuando les doblaban Mariano Bueno, sobre todo cuando les doblaban evidentemente pero eso es fundamental o sea, yo que estoy sordo de un oído os digo que las películas muchas películas policiacas actuales que son muy buenas que son a veces me cuesta cuando aparece un actor que vocaliza bien por ejemplo Santos Trinidad en Nueva Paz para los Malvados no voy a hacer propaganda que aparece un actor que vocaliza y dice oye, menos mal hemos llegado porque parece que las historias no nos las están contando a nosotros y esta gente es cierto que no hay grandes obras maestras pero sí que hay unas 10, 11, 12 películas a lo mejor en una década valiosas y hechas vamos con cine, cine marcando bien las historias los encuadres luego está el expresionismo que también lo copiaban el rollo tenebroso es mucho más barato si hay oscuridad que si hay hay que poner mucha imagen el expresionismo se convirtió también en el cine policiaco español de esa época se convirtió en una seña de identidad lo copiaba evidentemente pero es que todo el mundo lo copia todo el mundo o sea, en el cine y en la vida pero utilizaban esa técnica para esa oscuridad esos me parece es lo que quería decir un reivindicar las palabras bien dichas vamos muy bien muy bien hecho Mariano mira, estoy intentando vocalizar bueno Jesús tú también ibas a continuar un poquito con en tu primera propuesta también un poquito con esta línea que estamos comentando sí yo he escogido dos que tienen una premisa que se repite en otras películas que es es la huida desesperada a la frontera sin que lo llegue la huida desesperada que es una clave de la novela negra del cine negro como tú me de la huida a Canadá de la huida a México es una clave del cine negro los forajidos que se va descomponiendo y en su ida hacia la frontera ocurre en esta película y ocurre en otras pero en las dos que he escogido ese es el leitmotiv y van hacia la misma frontera hacia el Pirineo vale voy a volver a hablar de Iquino ahora y para retomar con lo que acaba de decir Mariano pues por ejemplo voy a hablar de una película que es una coproducción que se montó Iquino con el cine alemán resulta que también influye los maestros y los directores de fotografía eran la escuela alemana que habían desembarcado en la industria española o sea directores de fotografía de los estudios alemanes de la UFA tal pues el de la película Camino Cortado de la que voy a hablar es Goldberg que es un alemán nacido en Berlín vale entonces voy a hablar de Camino Cortado porque tiene una cosa especial que arranca en lo urbano arranca en lo urbano también veremos que tiene toda su versión también el cartel la versión en Alemania de la película entonces sale de la ciudad arranca de la ciudad pero es una road movie es una es esa huida desesperada hacia la frontera bien entonces eso es original en este ciclo de películas de género bien hay una cosa en Camino Cortado que mencionábamos antes una anécdota de Iquino Iquino José María Ford creo que en una entrevista dice oye a mí me trataba muy bien yo tenía muchas pretensiones de nuevo director y Iquino me dijo señor Ford mire esto es una fábrica pero no de zapatos de alpargatas entonces quiero decirte que hacemos bien esto es una fábrica pero pero con nuestros objetivos y nuestras limitaciones vale entonces hay una cosa que es antes he hablado de cómo utiliza la policía en brigada hemos mencionado en brigada central la habilidad que tiene para utilizar los elementos reales geográficos para mí eso es muy importante en la novela negra como en el cine negro no me van en las novelas negras en que no sé en qué ciudad está ocurriendo o sea no puedes hacer novelas negras en macondos o sea tienes que saber cuál es la esquina que doblas en la avenida cuáles son las costumbres de esa ciudad si hay metros si hay autobús a mí eso me parece muy importante hay una película de bueno de compañero y querido Urbizu que es por ejemplo la caja 507 es una muy buena película pero hay un momento en la costa el sol en Valencia yo creo que en el cine negro es muy importante agarrarnos a localidades a referencias geográficas entonces camino cortado es tan hábil que yo no sé si el guión lo hizo con la idea van a construir una presa al norte de la provincia de Barcelona en la en la provincia de Osona en el embalse del SAU vale entonces en función de que se va a hacer esa presa todo el guión está entrelazado con esa porque en la huida los delincuentes la banda que comete un atraco o tal van huyendo y se meten en una ratonera desértica y abandonada en principio no saben por qué es y es porque están a punto de inundar todo ese valle con el nuevo pantano entonces ese pantano se estaba construyendo esa ciudad estaba todo ese valle estaba abandonado el poblado estaba abandonado ahora hay un poblado nuevo y en la película se ve el poblado nuevo o sea que utiliza elementos geográficos reales no exactamente como en la película se inauguró siete años después cinco pero quiero decirte que se adaptan a una realidad con Alfonso Paso el argumento y con José Luis Divildos que era muy ingenioso en los guiones escriben el guión montan la coproducción y ruedan esta película y la película también para retrata muy bien la época que retrata la Barcelona que arranca en un local del paralelo donde actúa una exótica bailarina que es Laya Raki un personaje que ahora daré algún detalle más que forma parte de la coproducción es en ese local que vemos que hay gente de color exótico pues están también los payeses y la sexta flota que en ese momento fue lo que nos dio un poco de conexión con la realidad la sexta flota ya estaba en España antes de que llegara ese Howard había llegado la sexta flota a Barcelona y fue lo que dio ese aire también cosmopolita aquí todos disfrutando en ese local del paralelo aquí empieza nuestra trama cómo organizan el plan y cómo hacen el atraco a un familiar a un familiar de uno de esta banda improvisada y entonces a partir de ese atraco que se tuerce es como empieza la huida que se va complicando ahí vamos a Pariano que está diciendo hay una cosa también importante que voy a voy a adelantar y Quino era muy moderno o sea muy moderno yo no sé si por conocimientos por estudios pero desde luego por intuición era muy moderno cinematográficamente la película esta como la he visto empieza con una música de la sala de fiestas de Augusto Algueró esa melodía la va repitiendo silbándola en la radio constantemente en toda la película hasta hasta para que luego nos venga un moderno como Robert Allman en el largo adiós y hace una cosa semejante cantando de look goodbye con distintas versiones pues si Quino ya tenía su intuición para utilizar esa melodía creada por Augusto Irla la silba el personaje de Víctor Stahl la silba sale en la radio o sea la van utilizando y se nos convierte en un leitmotiv durante la película luego hay otra cosa que también es un poco de lo moderno que es como resuelve el acto al familiar ¿no? lo resuelve que esto es puro cine negro desde lo recibe desde el punto de vista del coche con la chica esperando todo el atraco al familiar de la finca ¿no? de la masía es en off les vemos partir hacia la finca a los a la nuestra banda y luego les vemos después oímos un disparo y les vemos regresar al coche y ahí da contado el atraco que luego nos damos cuenta de que se torció de que no salió como estaba pensado entonces tiene bastante bastantes ideas y bastantes cosas que son muy muy interesantes luego dentro de pues ya no es José Suárez había un actor que era técnico tenía muchas inquietudes que estaba empezando hacía de ahí una dirección de eje de producción que es Armando Moreno que es el galán de esta película un personaje muy interesante Armando Moreno yo tuve la suerte de conocerle personalmente porque Armando Moreno poco antes de esta película fue el novio eterno y marido y compañero de vida de Nuria Esper y en una entrevista que tuve de Nuria Esper pues se nos aparece también hay que preparar una iluminación muy complicada y Armando Moreno se aparece y se me presenta tímidamente y tal y hay una cosa constante en estos datos no, yo hacía peliculitas peliculitas no, películas así pequeñas y se nos se me quedó pegado a la cámara a ver cómo iluminábamos la entrevista contando su batalla el tío feliz disfrutando al lado de la cámara Armando Moreno hizo cuatro o cinco películas más con Iquino y con otros y ya se dedicó al teatro y a otras cosas y sobre todo a la carrera de Nuria y luego tenemos a un actor que es la coproducción que es el Víctor Stahl que es un actor austriaco con muy buena presencia que empezó en la primera película que hizo en Alemania o sea su primera película era una de Douglas Sieg del año 37 entonces tampoco es que fuera un gran protagonista pero tiene muy buena presencia y muy buena prestancia y también se intuye que había un triángulo entre Armando y el actor este que hace de personaje alemán Víctor Stahl aquí vemos como hierve ese triángulo que va a ser también uno de los conflictos de la película en su ira y que va a llevar a la resolución final y hay otra hay una cosa que me parece muy interesante el guión es sencillo pero está muy bien hilado y todos los elementos están muy bien utilizados desde la perrita que se pierde y persigue la pareja de la guardia civil a la radio a las botellitas que sacan del bar la botellita de anís y de manzanilla pues luego la utiliza porque es el único líquido que tienen en el coche o sea está todo muy bien hilado como la protección de las fuerzas vivas de la policía ¿por qué? porque iba a haber una inauguración de pantano no sé si le tocaba la generalísimo pero iba a haber una inauguración de pantano entonces eso es lo que le hace desviarse por un camino a los delincuentes porque creen que todo ese despliegue policial tiene que ver con ellos y no tiene que ver con ellos tiene que ver con la inauguración de ese pantano y hay un detalle que es muy tiene habilidad y que se inventan dos personajes cuyo pasado es la legión extranjera en Casa Blanca la legión extranjera francesa y cuando los personajes se mueven en claves de acción cuando acosan al guardia civil en el puente o en el poblado se mueven como si fueran legionarios o sea como militares entonces esa película está muy cuidada en la narración en la planificación hay una habilidad que como resuelve por ejemplo los tiroteos o el atraco es que era muy hábil o sea conocía perfectamente todos los resortes de la planificación y de la narración y luego esta película también tiene una cosa que me parece que es esas películas son muy sencillas pero si se sustentan es por la habilidad del director o sea si tienen un valor plus es por la habilidad del director para manejar todos esos elementos que le plantea la película y para que no se me olvide que se lo había prometido a José Ramón lo de Laya Raki Laya Raki es un encanto del personaje Laya Raki yo decía ahí me suena esta chica pero ¿dónde la había visto? claro yo le había visto bueno Laya Raki es hija descendiente de una familia circense afincada nació en Hamburgo por circunstancias de la vida nómada de los circenses del circo su nombre tiene que ver porque su bebida preferida era el Raki esa bebida turca y Laya lo cogió de otra bailarina y se hizo una bailarina de musical famosísima en Hamburgo luego en Frankfurt y tal era un éxito y además bastante desinhibida le sobraba todo tipo de vestuario entonces se convirtió en un personaje famosísimo en la Alemania esa de los años de inicios de los 50 fue intentó hacer carrera en Hollywood en Hollywood no le salía nada pero le propusieron una película hay una película que se va a rodar en Nueva Zelanda y fui a hacer una película en Nueva Zelanda que se llamó El Valle de los Maorís claro yo digo ¿de qué la conozco? yo la vi en El Valle de los Maorís y era la hija del príncipe de los Maorís en Nueva Zelanda y tenía sus escenas de topless en la playa totalmente desinhibida por lo cual quiero decirte que Laya Raki que murió apaciblemente hace dos años a los 92 años o sea quiero decir que esta no murió de infarto ni de disgustos o sea vivió apaciblemente pues sí que era un reclamo comercial en la película para que tuviera su público igual que con Víctor en el mercado alemán o en el mercado europeo yo sí quiero comentar algo Jesús de esta película de lo que estabas diciendo de las virtudes que tiene y de la de la maestría del director para generar para sumar todos esos elementos y generar algo que desde el punto de vista de escritor de novela negra también intentas conseguir muchas veces y ves que no se llega a ello y es la angustia que se respira desde las primeras secuencias es decir sabes que se dirigen hacia un fracaso y lo sabes desde desde mucho desde el principio vaya o desde los primeros compases ¿no? y eso lo tienes tú en mente ellos siguen con la esperanza de salir de allí pero tú sabes que no van a salir de allí y esa angustia con todos esos detalles con todo ese tipo de situaciones está totalmente lograda en esta en esta película ya te digo que eso es envidiable a nivel de intentar conseguirlo en una novela negra es envidiable porque te aporta muchísimo es decir tienes ahí al espectador o al lector lo tienes ya ganado lo tienes en tensión lo tienes sabiendo más que los personajes entonces les das ese privilegio y se los regalas yo destacaría esta película no sé Mariano y Mariola si queréis comentar algo de ella hay un par de preguntillas por ahí si intervenís vosotros y si no le damos paso a las preguntitas que hay por ahí de la gente que nos está viendo ¿Puedes decir algo Mariano? No, no da paso a las preguntas a ver qué dice el personal por ahí Venga pues Ángel cuando quieras nos pasas mira ahí tienes ahí tenemos una pregunta de Gonzalo de Gonzalo Abaz Alonso dice todos los personajes del género negro cine novelas ¿a quién os gustaría conocer? Mariola yo sé que tú tienes ahí tus preferencias yo tengo muchos yo empiezo y no acabo entonces no sé vamos a poner uno que es el que en fin yo creo que está arriba del todo yo me quedo con Bad White de L.A. Confidencial de James Elroy y también por irnos un poco a esa época de los 50 a esa novela negra de los 50 que también retrata Elroy en sus novelas me quedo con ese con ese en el primer lugar y por dejarlo en los años 50 por donde estamos y también me quedo con Dick Hanley de 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 es Sterling Hayden en Ola de Crímenes no en Ola de Crímenes no La jungla de asfalto perdón La jungla de asfalto que es una novela está basada en una novela entonces yo me quedo con su personaje porque es el típico perdedor que sabes que es un poco lo que decíais de lo que decía Jesús ahí en en Camino Cortado que sabes que todos son personajes perdedores y van a acabar mal o van a acabar en la cárcel los muertos o tal y de Dick Hanley de este personaje que interpreta Stalin Hayden en la jungla de asfalto sabes desde el principio que va a terminar mal entonces me quedo con por quedarnos en los años cincuenta luego me voy a los personajes de ahora contemporáneos me quedo con Harry Hall de John's War ese está arriba en los polis de ahora por llamarlos de alguna manera o encuadrarlos en su época me quedo con eso yo no yo no tengo un un personaje tengo más bien un autor que Mariano conoció bien de hecho la primera imagen que tengo yo de Semana Negra se lo ha comentado Mariano alguna vez es verle a él y a Paco González Ledesma caminando por allí por Gijón de noche volviendo al hotel y me crucé con ellos yo no los conocía ninguno de los dos y no y no y no hablé con él ni con Mariano ni con Paco González Ledesma y en en una de mis novelas en el ataque Marshall sí que recupero a a un abogado que trabaja que se gana la vida escribiendo novelitas del oeste y novelitas así también de detectives y tal y lo recupero ahí sí que me hubiera gustado conocer a González Ledesma pero en esa época en esa época y ver cómo cómo se lo montaba el escribir o sobrevivir escribiendo novelitas del oeste de 80 90 páginas y tenía que entregar una cada cada equis días no sé Mariano tú que lo conociste más no sé si quieres comentar algo de de Edesma Paco es que era Paco era genial directamente era un hombre cargado de humanidad y de visiones su personaje Méndez que es en la saga por llamarlo se llama saga esto es un personaje que es él yo creo que lo que a mí me gusta una de las cosas que a mí me gusta es que los personajes de los novelistas son los propios novelistas o sea Nick Corey Lou Ford los personajes los personajes psicópatas de Jim Thompson otro de los grandes dioses pues realmente es el fantasma el monstruo que llevaba llevaba dentro el autor a mí realmente conocerles no me hubiera gustado mucho porque son a mí me gustan los personajes chungos o sea personajes que no que van a la suya a lo mejor Don McCoy el de la huida que es de la novela que en la novela tiene otra personalidad mucho más compleja la novela de Jim Thompson me interesaría y luego bueno si hablamos de cine pues lo que sé es que es inmenso es una posibilidad es inmensa yo de todas formas a mí el personaje que siempre me ha hecho mucha gracia porque me parece que es un poeta además es un poeta es Philip Marlowe claro que tenemos siete o ocho actores que han hecho de Philip Marlowe a lo largo de la historia del cine un poeta de la supervivencia un poco Pelma pero como tú los grandes personajes son un poco Pelma pero yo me quedaría con Jim Thompson y con me quedaría también si me dais otra posibilidad pues con Tassel Hammond ya sé qué decir joder siempre estás con Tassel bueno por algo será no sé si me explico siempre estáis con con Chandler bueno por algo será hay grandes actores y luego hombre si así nos ponemos cachondos podemos elegir a Sepultero Jones y a Tau Johnson los dos policías de Chatterhimes que además hay una peli un Black Point esto como se llama Black Poiler o no sé cómo se no acuerdo Black Light es Point que era cine para negros en este caso cine para Crencia de Negras y hay una versión de una de las novelas Algodón en Harlem que tiene algunas de las secuencias más abracadabrantes que he visto yo en mi vida y la repito y es cuando los dos policías que son los policías de gatillo fácil porque está usar los métodos de Harvard le pregunta a los negros ¿soy lo suficiente negro para ti? o sea haciendo un juego con lo que en ese momento era correcto los blancos son solo los blancos son los explotadores es hablar de la literatura es brutal pero personajes ya os digo que en el cine han sido bastante bien tratados aunque de una forma aunque no se llamaran de esa manera realmente la apostación de estos escritores su llegada al cine es de literatura pura y dura es divertidísima esa peli que comentas Mariano la de Algodón en Harlem es fantástica y bueno y decir que no sé si conocerá la gente que Chester Hines murió ahí cerquita de donde tú estás ahí cerquita en Alicante la comarca de la Marina Alta ahí un poquito un poquito olvidado bueno él llegó huyendo huyendo del mayo francés o sea él se va de Estados Unidos porque bueno era un escritor que no le gustaba mucho a los escritores negros de esa época que eran militantes y él era un tío capaz de contar historias donde había los malos también eran negros quiero decir que había una una rueda realista eso no gustaba mucho y acabó yéndose a vivir a Europa fue a París visitó Alicante una vez buscando no le gustó a los alicantinos cosa que me parece lógica y yo soy alicantino y lo digo pero tengo derecho a decir eso pero nadie más y bueno y luego se volvió a París cogió el mayo del 68 se asustó de ver las barricadas y se volvió a Alicante entonces ya se quedó ahí ahí escribió la última buena la de el ciego con una pistola la acabó ahí la tenía medio empezada pero la acabó ahí y luego la que no se publicó nunca que ahora se ha publicado Plan B que es una novela sin acabar pero son esos personajes yo creo que el cine ha evolucionado desde ese justiciero ese policía bien que quiere hacer el bien a o policía que quiere hacer el bien pero se adapta a las circunstancias y luego también ha subido el índice de violencia visual pero antes se mataba a lo bestia también lo que pasa que bueno la censura hacía que se metiera mucho fuera de campo un tío entra a un sitio como James Kahn dispara en la película el enemigo público entra estamos esperando el duelo final que va a matar a los otros tan malos como él entra al sitio se oyen los disparos y sale herido no hemos visto el duelo final el enfrentamiento final sin embargo lo hemos visto todo entonces tanto 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 especificar tanto tanto que tenga que verse todo que nos tomen por tontos a los espectadores es muy malo pero bueno me he enrollado como una persiana pero este tema me dispara me dispara es difícil que tú te enrolles hablando Mariano es difícil es difícil Jesús no sé si quieres comentar tú contestar la pregunta de Gonzalo si hay algún personaje que te hiciera especial ilusión conocer o yo que sé algún director con el que te gustaría hablar o algo de esto me gustaría hablar con muchos pero hoy veré uno y mañana veré otro y me gustan todos ¿sabes? o sea no soy fiel ¿sabes? o sea me gustan mucho si son las circunstancias la vida y tal y no soy amigo de los reduccionismos a los top five que es una especie de enfermedad que estamos ahora todo tiene que estar en un top five entonces ni habría autores como tú ni cineastas como yo ni películas como las que hablamos ¿no? Muy bien bueno pues pasamos a la siguiente película Mariano Mariano a esa tengo que decir que de la película que vas a hablar tú los primeros cinco minutos me parecen fascinantes y me parecen alucinantes por algo que decíamos antes por ese recorrido visual por ese recorrido social fantástico ¿no? coméntanos la película y comenta lo que quieras de ella bueno yo yo he elegido Los Atracadores que es del 62 de Francisco Rovira Beretta porque es una peli que vi en el cine de mi bar no sé si me explico yo soy un poco mayor pero la vi en el cine de mi bar y Bajo el franquismo y la primera secuencia el ajusticiamiento de uno de los tres atracadores Julián Mateos agarró Tevil en el amanecer en la cárcel modelo de Barcelona que se rodó allí es espectacular vamos te pone los pelos como escarpito o sea te aterroriza es una película que además tuvo mucho éxito porque tuvo un premio en el Festival de Venecia que está planteada desde tres personajes uno que es un poco atrasado que es el que un poco atrasado un poco simplón ¿no? uno que es un obrero que en fin que tiene malas compañías entre comillas y después está el hijo de la clase media alta hijo del fiscal además que es el que organiza toda esa subida de violencia que acaban atracando acaban haciendo atracos penosos como son ellos pero acaban llegando a muy mal lugar a mí es una película que me gustó muchísimo porque aunque cuando la vi luego la he vuelto a ver muchas veces a cabo del tiempo de los años porque es una peli donde Rovira Veleta se permitió el lujo de hacer una crítica al sistema judicial franquista donde Rovira Veleta se permite que cuando ya los han condenado a muerte a los tres bueno a los dos a uno a cadena perpetua pues el obrero y al otro al que ha matado directamente al que ha apretado el gatillo a muerte el fiscal que es el padre del señorito por decirlo así que lo hace Pierre Pierre Brais Pierre Brais que este fue luego Toro luego este fue Toro en lo solitario hizo el papel de Toro en la serie de televisión en lo solitario toma toma eso sí que es currículum y bueno entonces esa crítica que hace cuando habla de las armas y que hemos fallado en que hemos nosotros nos hemos equivocado con las togas en la parafernalia del tribunal les hemos dado la violencia como si fuera un juego la sociedad a condenarles la sociedad se condena a sí misma bueno eso fue una virguería de esta supongo que metida por Rovira Veleta con calzador porque la censura en ese momento era brutal brutal sobre todo con personas tan realistas como Rovira Veleta que son los grandes directores para mí vamos del cine realista barcelonés y español vamos es bestial ha hecho ha hecho de todo pero vamos sobre todo su descenso al mundo y luego están rodadas de una forma extraordinaria con personajes de verdad hay una al final al final de la película yo que soy alicantino hay una cosa extraordinaria es que cuando el personaje del obrero que lo hace Miguel Gil me parece lo meten en el furgón para meterlo llevarlo a la cárcel es San Juan es San Juan en Barcelona y entonces en los aledaños de la modelo tienen hogueras hogueras con ninot con claro y salen los chavales salen también los chavales tirando petardos los chavales tirando petardos es extraordinario y luego la imagen de la novia o sea toda la carga melodramática están diciéndonos el obrero que ha ido por mal camino la peli está medida al detalle pero claro es una crítica la que hay y luego ese realismo de blanco y negro ya en los años 62 ya hay más medios pero la historia la ves ahora y funciona como un reloj como un reloj aunque no haya necesidad de expandirse en la violencia en la visión concreta de la violencia tú vas viendo el ascenso de la violencia de los personajes y su propia son gente perdida o sea el líder de la banda por decirlo así es un tío que su familia no lo hacen ni caso lo tienen ahí marginado de alguna manera no le prestan atención el obrero es un tío que quiere otras cosas y se deja llevar por ese tipo de trabajos fáciles y luego el personaje del personaje muy atrasado poco inteligente con pocas luces esa secuencia del garrote vil yo no la he visto mira que he visto otras pelis con garrote vil hemos visto todas otras pelis con garrote vil la carga que tiene esa al amanecer en el patio de la modelo es espectacular en lo que tú comentabas José Ramón que es espectacular pero toda la peli es y está Barcelona en todos lados está la ciudad está en los barrios en fin a mí me me gustó muchísimo la peli se puede ver hoy perfectamente y eso es lo que a mí siempre me gusta de la película cuando la redescubres y ves que funciona todo como un reloj yo me fijo mucho en todas estas películas que estamos diciendo en general la calidad también de los personajes secundarios de los personajes incluso los que tienen unos minutitos nada más y en esta película hay un personaje o dos personajes que a mí me llamaron mucho la atención y son el mago y su mujer es decir los jiparracos que engañan a las chicas para que bueno pues un ricachón o alguien que pone dinero se aproveche de ellas y me sorprende dentro de todo el contexto igual es decir cómo está metido eso hay en esa época y en ese momento es fantástico y luego otro detalle otro pequeño detalle que a lo mejor no es una tontería pero el protagonista este que decíais el francés sale en un par de secuencias sale con una con ropa lacoste y sale ahí el cocodrilo y tal en los años 60 bueno el francés no sé con qué interés o con qué detalle está metido eso ahí él es un señorito es un señorito lo que estén de señorito claro pues eso es que representa perfectamente ese además yo creo que está ni siquiera está en un contexto de señorito sino que está hablando con el obrero y con el otro y está con su jersey Lacoste que dices ostras esto esto tiene que significar algo no sé exactamente qué pero me dirige la vista y el pensamiento me lo dirige hacia algún sitio está claro hay una cosa de esa peli que entronca para mí totalmente con el clasicismo del género negro es cuando él ya sé que es spoiler pero a mí me da lo mismo o sea cuando él ya está arrinconado por la policía y descubierto y se suicida o sea se deja matar podía haberse entregado perfectamente y podía no sé se lo hubieran cepillado luego pero podía no él la desesperación y eso Robira Velita lo cuenta de una forma increíble en las escaleras lo ametrallan ahí ya de mala manera porque el tipo se ha entregado el tipo realmente no tiene ni balas creo no había ninguna posibilidad se suicidan entonces ese elemento es género negro en estado puro sí, sí lo que comentábamos quizás de la anterior película también la angustia esa sensación de angustia de final anticipado de saber que están condenados ya que no va a haber ni Dios que los salve ni que los ni que los ni que les dé una salida ni una oportunidad eso me parece que es fantástico fantástico pero fíjate que el actor que hace de su padre que es el fiscal o un gran abogado un hombre grande del régimen del cuerpo judicial es el que asiste a la muerte de su hijo y luego es el que hace la legato de defensa se convierte en el defensor de los otros dos porque les da pena entonces ahí bordea bordea el paternalismo y bordea todo ese tipo de cosas pero aparte que todo esto que estamos comentando sucede en el piso del amante del padre claro que también está está metido ahí de una manera muy muy interesante detalles fascinantes detalles fascinantes mira esa película ganó en Venecia no me acuerdo si fue no sé pero fue ganó en Venecia en pleno franquismo tú ves la peli ves la factura de la peli cómo te va presentando a cada personaje cómo los combina cómo desde el primer momento aparte ya te meten la primera secuencia que es espectacular vamos brutal y ya se ve que el pobre el pobre Julián Mateos es un desgraciado un tipo que no que no tiene suficiente inteligencia no un tipo arrastrado por su propio impulso además un impulso incontable porque es un impulso que ni siquiera está previsto es su propia falta de nivel de nivel intelectual de comprensión de la vida esa escena es bestial todos los tres personajes se santan llenos de vida y luego la novia de él o sea la novia el noviazgo que se genera en todo el proceso de la película su violencia en la playa esa pareja de novios que están ahí o sea no lo vemos si lo vemos es espectacular y eso porque es un gran director uno de los grandes directores en esa época demostró que era de los muy buenos también jugando con los límites de lo que se puede contar porque por contar una anécdota de Iquino que es muy buena muy buena Iquino tenía por seguir para que veáis un poco el cine eso en los 50 principios de los 60 lo complicado que era de hacer Iquino tenía un guión de un falso culpable siguiendo la vía de falso culpable de Hitchcock y de que estaba de moda en ese momento el falso culpable entonces no se le ocurre por otra cosa que mandarlo al tribunal supremo a un juez amigo suyo de un tribunal para que le dijera en qué parte no se podía contar la historia para conseguir que el proyecto siguiera para se lo devolvieron diciendo le negaron todo el y dijeron en España no hay falsos culpables había que torear con eso había que lidiar ahí escondiéndote porque era tremendo la presión a la que estas historias se sometían muchas veces y hay muchas anécdotas de este tipo que no son muy halagüeñas ahora lo contamos como si fuera un cachondeo pero si tú estás haciendo la producción de una película invirtiendo dinero haciendo actores y necesitas la garantía que vas a poder estrenar tu película poca broma bueno Jesús Mariola queréis comentar de los atracadores alguna cosita algún detalle alguna represión pues mira yo quiero destacar el acierto que me pareció bueno primero porque no lo había visto no la conocía y me pareció estupenda concuerdo con Mariano lo de que hacer una película así en esos años y o sea presentándotelo todo pero disfrutándotelo a la vez es un acierto total y es igual de acierto el reparto y además el reparto pero no solo por los trabajos o por las interpretaciones sino por el físico de los actores que además concuerda con el personaje o sea es como si esos fueran los actores nacidos para hacer de esos personajes tienes al actor francés que clava con la planta que tiene al señorito tienes a Julián Mateos que con el físico tan característico que tenía clava a ese pobre diablo que acaba como acaba y tienes a Manuel Gil que era el James Dean que teníamos aquí 20 millones de veces más guapo que James Dean y con más gracia porque a ver quién ha lucido un uniforme de la Armada como Manuel Gil en botón de ancla pues nadie como él pero en fin me desvío en esta película me pareció que es que daba el clavo en presentar a ese chaval que intenta salir como puede y se mete en el peor camino posible arrastrado por la chulería y por el empaque del señorito y por el otro zumbado que bueno pues bueno a ver si por aquí podemos hacer algo entre los tres y vamos todos al desastre entonces yo quería destacar también ese ese acierto de haber escogido un buen un buen reparto o sea de que ese reparto físicamente o el padre del señorito en fin toda la recreación y aparte volvemos otra vez a destacar el neorealismo que ves en esa Barcelona que cuando a ver cuando se ha visto esa Barcelona o cuando se ve sí en los documentales del nodo pero no no es eso es ese toque por ejemplo ese plato que van los tres y pasa y está detrás la Sagrada Familia están los columpios y bueno está todo o sea cómo bajan las escaleras a coger la barca que se van por allí en fin a mí todo eso o la carrera inicial del obrero cuando sale de la fábrica y sale corriendo y lo ves por las calles cómo se ve esa Barcelona que bueno ya no la ves o sea que para mí es también un experimento sociológico que sí que es lo que más destaco aparte de eso de cómo fue tan inteligente el director para presentar una historia así tan dura y presentarla sin ningún tipo de cortapisas tal y como la vemos y que como decía Mariano tenía razón la ves ahora y la ves igual y la ves con la misma con la misma tensión con en fin con la misma angustia con con lo que también resaltaba Amor de Camino Cortado con eso de que tienes el corazón encogido y sabes que la cosa va a ir mal y va mal pero sobre todo destaco eso la inteligencia en el reparto en escoger un reparto que físicamente cuadraba perfectamente con los personajes Jesús esa secuencia que hace referencia a Mariola del obrero corriendo ahí por Barcelona y tal un plano secuencia de estos al estilo de 1917 al estilo de la película esta no, no, no no hagamos aberraciones por favor o sea no eso es un plano natural desde una desde una azotea que lo utilizaba ya Rovira Veleta hay un camino a la derecha esto supuso el ayudante de dirección que le tuvo que llorar Rovira o se lo pidió Rovira Veleta fue Francisco Pérez Dol Francisco Pérez Dol personaje excelente del único que solía hablar mal repetidamente hasta en sus entrevistas era de Francisco Rovira Veleta Francisco Rovira Veleta excelente director humanamente con ciertas carencias ¿no? entonces pero excelente director ¿no? entonces es desde es rodaje digamos cámara oculta o sea quiero decir simulando los emplazamientos de cámara y eso son las partes donde está el restaurante este de Bofarul los caracoles y tal bueno pues todo el barrio chino ¿no? del barrio gótico del barrio chino hay una cosa también de esta película de los atracadores a mí de Rovira Veleta la que más me parece puro cine negro de perdedores y que me parece la mejor de él es el expreso Andalucía ¿no? esta esta cierra un ciclo y esta me parece más pretenciosa en muchos aspectos ¿no? pero resuelta cinematográficamente o sea por encima se pone la habilidad de Rovira Veleta como narrador y hay una cosa para ser justos que es la única película de este género en que está basada en una obra literaria y merecería todo un reconocimiento el autor y esto un capítulo tal Tomás Salvador Tomás Salvador excelente excelente tal unos le llamaban facha y para otros era muy rojo cuando fue comisario de policía cuando cuando intentaba ayudar algún clandestino para justificarlo entre sus compañeros de comisaría decía no es que este es un católico radical para no llamarle rojo entonces lo de Tomás Salvador y como contó su infancia de hijo de ferroviario en cuerda de presos lo de Tomás Salvador lo justo es mencionarle y esta película se basa en una obra que no es un caso habitual en el género vale no apunto no apunto más sí además yo creo por ejemplo que Tomás Salvador sería un autor a revisar porque aquí parece que el género negro se inventó con Vázquez Montalbán y tatuaje y no es verdad había una serie de autores que ya rodando el tardo franquismo ya se atrevían a contar historias y Tomás Salvador era uno de ellos pero bueno siempre cuando no se conoce la obra de una persona pues porque ha sido olvidada o porque ha sido ninguneada pues se tiende siempre a poner etiquetas fáciles que liquiden el asunto pero sí es cierto además yo él participó en el guión me parece que también me parece de los atracados bueno no creo que era más inteligente de no asesoró asesoró bueno Jesús vamos con la última película que como se dice por ahí aunque sea la última no es menos buena yo si queda algún oyente y ahí nadie ha desertado bueno yo cerrando hemos pasado de década entonces hemos hablado de los años 50 de los principios del género y ahora vamos a hablar de las últimas muestras de este género antes de que todo se convirtiera en el espagueti western vale entonces yo voy a hablar de senda torcida de un autor a reivindicar que es Antonio Santillán Antonio Santillán cuando decíamos que no había películas antes de los 50 ya tocó el cine el género con la noche del martes película desaparecida del año 44 entonces es un hombre que se formó en los estudios metro de doblaje y tal y entró en el cine por pura afición y por amar el cine y tal hizo esa película noche del martes y luego la recuperó Iquino y fue uno de los tipos que sostuvo la industria de Iquino como productor y tal y que hizo un montón de películas dentro del género entonces Antonio Santillán a mí lo que me lo que me parece es que es un de verdadero es un maratoniano y un resistente y entonces probó el género en todas sus vertientes cuatro de la frontera el ojo de cristal sobre una novela de Iris William Iris y tal entonces quiero decirte que era un todoterreno y de pronto pues hacía esta película y esta película está muy en la línea que marcaba a los atracadores y que ya estaba marcando el nuevo cine español la juventud española perdida esa juventud a la intemperie esa juventud sin futuro bueno que en otras lo podía contar ese director Fernández o nuestro amigo hay como se llama el de nueve cartas Alberto bueno pues todo el nuevo cine español bueno pues ya atraía contar esta juventud que si no tenía una carrera no tenía posibles pues iba a acabar no tenía futuro vale entonces esta película en plantamiento se acerca más tiene un plantamiento más social por favor Mariola no me diga más neorrealista porque es realista porque antes no había realidad o sea no me diga más estos son realistas es que antes es verdad sí hasta hasta hiperrealista casi sí o sea no me lo manchas con lo italiano o sea no me lo mezcles con lo italiano son realistas no te lo mezclo pero tiene su paralelismo tiene su no sí pero que aquí es realista o sea no es que hubiera realismo antes lo que pasa es que se tiende a equiparar esa época con que se le llama en Italia así sí pero no es ladrón de bicicletas ni es de sí no perdón es que te lo estaba oyendo antes digo se lo tengo que decir bueno vale si se acabo bien entonces juventud el tema juventud sin futuro como empieza un tipo en una fábrica y con su mujer y su madre que tiene que ir a poner unos alimentos de caritas vamos mal y trabaja ¿qué le ocurre? pues una novia que trabaja pasando modelitos para la alta burguesía el principio del prólogo de la película el principio se supone que es Madrid lo que pasa es que la película está hecha toda en Barcelona y rodaron Madrid como García y Rodolfo el crack en Nueva York o sea cámara en mano dos imágenes en la Gran Vía el cine Capitol y tal mezclada con calles y cines de Barcelona y del gótico pero bueno entonces empieza Madrid hay un detalle que no sé si es por connotación política el padre está leyendo el diario Madrid pero creo que es por decir que estaban situados en Madrid a mí me toca porque mi padre trabajó en el Madrid y tal bueno entonces tiene como muy pegado a la realidad ¿no? entonces la juventud y luego esa cosa de decir estas películas como he reivindicado en la de El Camino Cortado ubicación geográfica o sea hay una realidad geográfica muy clara ¿no? la ciudad Madrid Barcelona el Puxerdán la huida a la frontera tal bueno luego hay una cosa como en la realidad en la primera imagen de nuestro actor que es Víctor Valverde Víctor Valverde era un chico de Iquino o sea era con Iquina era una industria entonces tenía sus actores entonces trabajaban en todas las películas y en esta y en la otra entonces aquí está cedido por Iquino Antonio Santillán que esta película la hace con su cooperativa es la primera película que hace con su cooperativa con el director de fotografía y el músico ajenos a Iquino pero con el en el plató de Iquino y con los bueno con los proveedores de Iquino y con y con todas las relaciones en el Iquino vale entonces que ocurre en esa imagen que acabamos de ver de Víctor Valverde que acaba de robarle la pistola a un sereno delito muy común en aquella época de los 60 o sea teníamos el cinecapitón la gran vía las salas de fiesta pero todavía los serenos te iban con la candela para que te iluminan el portal y era la manera de conseguir las armas vale entonces y luego tiene esta película yo le tengo un cariño a Santillán murió joven a los 57 5 años después de esta película y tal que es tiene un toque muy cinéfilo pero no cinéfilo pretencioso pedante o sea el primer asalto que se le ocurre donde hay recaudación pues y tal en un cine entonces la siguiente imagen la siguiente imagen que tenemos es en el cine preparando el atraco la pistola que ha conseguido el sereno va a cometer el atraco en la caja del cine hay una película alemana que están echando de esas del doctor Wallace o tal de esas de terror serie B alemana tal entonces comete el primer en el cine el primer utilización del arma y de la violencia y luego veremos cuando haga el spoiler de que concluye también en un cine bien luego es como se va creando se va implicando en ese ambiente bueno tiene un conflicto con esa novia después de tener dinero creo que les va a cambiar la vida pero lo único que hace el dinero de este atraco es separarle de su novia y su novia es Marta Padován tiene un novio tiene un nombre como parece italianizante pero Marta Padován es de Barcelona de toda la vida y con nombre castellano no si quiere haberlo hecho apellidos catalanes o sea es Marta Padován que luego se convierte bueno cantante estudiante de música y tuvo luego la televisión catalana hasta hace poco bueno pues estaba en activo y era de las chicas que también luego trabajó en otra película de Asaltillán eran una industria pasaban de una película a otra a lo mejor cambiaban los papeles o los roles pero era la industria que había y después de discutir con esa novia se separan los caminos aparece en Barcelona y ya se junta con el Ampa en el Ampa ahí conocen a través de Verodear por Barcelona pues llegan a una pensión de mala fama donde nos encontramos con nuestro siguiente personaje protagonista que es Gerard Tichy Gerard Tichy le vemos en esa secuencia ahí en el hotel este de Mala Muerte supongo que será del barrio chino y le vemos en ese hotel aquí están repartiéndose el primer pero antes estaba con nuestro con un actor que es Miguel Ligero y Miguel Ligero era un actor aquí en esta escena Miguel Ligero era un actor de la época de los años 30 de Benito pero ojo entonces como ya estaba fuera de época pues tenía cierta empatía entonces Tichy no le daba papeles Santillán le daba papeles y tenía esa forma de actuar muy redicha muy de de ópera o de de la verbena de la paloma pero bueno pues aquí está rescatado en esta película Lampier comete en un primer asalto una joyería hemos visto como se estaba repartiendo el botín entre esos maleantes uno es portugués José María Otero que le dejan hablar en portugués que es el que está de espaldas Luis Induni que tenía presencia así muy brutal actor limitado otro que era un actor francés y Gerard Tichy Gerard Tichy era un miembro del ejército alemán después de la segunda guerra mundial le capturaron los franceses se escapó de un campo de concentración francés y una vez que llegó a España ya no lo echamos de aquí ni de coña ¿sabes? o sea ya no puedo de que se fuera y aquí hacía de vampiros de cónderes de tal de extranjero de malvado tal y establece la amistad esa primera amistad de delincuentes con nuestro joven incauto Víctor Valverde en Barcelona ¿qué pasa? pues que inmediatamente aparece la sombra de la policía porque estas películas aquí es paralelo el protagonismo o sea son policiacos o sea es la banda desesperada pero el acoso pisándole los talones de la policía y para policía ¿quién tenemos? al policía más típico de la época y más duro y más comprensivo y más humano que era Antonio Casas ¿no? que era nuestro comisario el típico con nuestras fuerzas del orden que luego hizo su mejor papel creo en la mejor película de Bardem que era la de nunca pasará pero Antonio Casas que era el que hacía el policía el inspector o el comisario habitual y luego empieza el acoso de la policía porque no son nada hábiles en esta banda a esos atracadores de improvisados en la playa hay un tiroteo y la banda se tiene que separar ¿no? entonces después de ese tiroteo y ese acoso de la policía en la playa tal se nos separa la banda y empiezan la huida ¿no? primero intentando salvarse una herida con un médico que lo obligan a curarse tal la cosa de la policía ese médico que tiene un 600 le roban el 600 al policía que dijo ¡ay qué coche más humilde para un doctor! pero era un del utilitario del año 62 o sea que era el coche de la clase media o sea no era nada raro tal y una cosa en este imagen vamos a detenernos después de se les avería el 600 y deciden pasar desapercibidos robando un camión en esta imagen hay un detalle para que veamos lo pegada que estaba la realidad ese camión está contando es el camión que iba a la fábrica de Enasa Enasa era la Pegaso con sede en Barcelona y la fábrica en Girona y esos camiones que vemos ahí son los clásicos Pegaso Comet que ni siquiera que eran prototipos que no salieron a las carreteras hasta dos años después por lo cual los productores tenían la habilidad de hacer sus acuerdos con las empresas con la promoción lo que hoy llamamos price men cómo colocar los productos pues aquí les tenemos dando protagonistas a los Pegaso Comet que María no sabrá de lo que le hablo Bueno luego esa huida se va complicando ya en el monte en los Pirineos y tal porque el personaje de el frío el personaje de Gerard Tichí que es el más veterano de los delincuentes pues ya conoce rutas y tal bueno cómo cruzamos la frontera con el acoso de la Guardia Civil pero también implacable pisando los talones el acoso de las fuerzas del orden la policía nuestro comisario de Barcelona y nuestro teniente o sargento de la Guardia Civil acordando la zona ya les tienen cercados ya no se van a escapar y entonces nuestros personajes con una idea muy brillante que se le ocurre al personaje de Gerard Tichí es cuando llegan al punto al que aspiraban todos en su ida que es la población de Puigcerda Puigcerda era como Tijuana era lo más el paso era lo más próximo tal y se le ocurre la brillante de decir como nos estarán buscando por las montañas vamos a pasar desapercibidos en el pueblo claro y así ya nos buscarán cuando se cansen de buscarnos pues ya huiremos al Pirineo ¿qué se les ocurre? vamos a pasar desapercibidos en el cine claro en el cine de Puigcerda en la película es muy cine entonces en el cine claro no pasan desapercibidos y inicia el acoso de la policía en el cine ese de Puigcerda y ya tenemos a las fuerzas del orden esperándoles a la salida del cine entonces cogen un rehén ya tenemos acosándoles antes de que salgan de la sesión pero ya uno de ellos el personaje de Gerard Tichí ha cogido un niño rehén pero el personaje de Víctor Valverde herido y necesario necesitado de redención pues dispara con nuestro con su antiguo compañero para liberarle al rehén que es el niño y es la imagen del cartel la imagen icónica del Víctor Valverde antes de caer en la escalera y hacer la clase o muerte de delincuente en escalera y os he contado casi a modo de fotonovela un poco la película pero ¿qué es eso? o sea realidad trama muy de cine negro clásica huida de delincuentes de banda que se descompone no es ni genial pero una cosa que sí tenía un cariño y un respeto Antonio Santillán era por el público o sea hacía películas para el público y con dinamismo y sabiendo lo que era la industria basta de speed ya no sé si Mariano o Mariola queréis comentar algo de la película para mí es igual es decir es lo que hemos comentado esa angustia esa tensión le da un ritmo a la película muy bueno y luego bueno porque está plagada de detalles como nos ha hecho ver Jesús no sé si Mariano o Mariola queréis comentar algo yo solamente decir que lo que no me cuadro mucho de esta película fue el papel o la o cómo incide el director en el papel de las madres tanto de la madre del personaje de Víctor Valverde como en la del policía ese policía que está que parece que va a intervenir más y luego no interviene se queda un poco colgado ahí esa línea de que parece que ese policía que luego es el que informa a su superior luego resulta que es víctima en el tiroteo Mariola el policía aunque esté oscuro muere en el tiroteo por lo cual más motivación para el comisario ah pues entonces no me digas más no le veis porque está muy oscuro pero claro claro no en la escena del tiroteo no se distingue bien no sabes quién ha caído y entonces ah bueno entonces ya sí me cuadra un poco más pero aún así me quiero fijar en ese personaje de esas madres que luego no sé por qué se establece ahí esa relación entre la madre del policía y la madre de o quién no sé como un camino era la época me imagino resaltar el papel de la madre las madres eran mejores que las novias aparte aparte igual también tiene que ver en la película en la película de cine negro de los años 30-40 de James Camney y tal el tema de la madre también en algunas de ellas es muy importante mejor de Dipo es fundamental lo que iba a comentar que en la tradición de psicoanálisis y tal algo tiene que ver algo tiene que jugar también seguro ese policía que no tiene novia y tiene madre que en complejo de Dipo tienen todos el Víctor Valver las novias son de escarría o sea de dudosa moralidad pero las madres como se ríen Mariano eran de verdad eran los los técnicos en lo moral del país a mí me gusta me gusta mucho de esa peli también no sé igual otra rareza otro detalle específico el papel del padre no de la madre el padre cuando está leyendo el periódico y tal con las gafas gruesas la actitud que tiene de qué le pasa a este que tal como un poco ajeno a todo también te da ese sentido de decir este hombre no se entera de nada pobrecita la madre también en ese caso encima tiene que cargar con esto creo que el padre era un perdedor de la guerra sí tiene todas las pistas era un perdedor de la guerra en malas condiciones de clase media baja ¿me entiendes? o sea con el diario Madrid era un perdedor entonces ya está en otra ya está casi en otra cosa bueno pues no sé si queréis añadir algún alguna idea final ah bueno hay una pregunta de Gonzalo vamos a a intentar dar una respuesta rápida ¿y qué película o novela recomendaríais a alguien que quiera escribir novela negra? me imagino Mariano dirá apuntará por Hamet Daciel Hamet si quieren escribir novela negra que lea novela negra el caso ya está directamente luego que lea los periódicos bueno ahora ya estamos en otra fase pero que lea novela negra si quiere decir cine que vea películas como principio básico pues esto es igual a contar historias pero bueno ¿qué novela negra? porque cuidadito con las últimas novelas negras apuntaríamos más a los clásicos ¿no? quizás no sé yo es que estoy anclado en el pasado lo siento mucho pero no estoy anclado en el pasado yo me gustan novelitas cortas 200 páginas máximo que vayan a grano que tengan fuerza poética que no los traten como idiotas que no se dediquen a hacer descripciones dos páginas seguidas y cosas así estoy más por la acción y por el pero bueno no me da tiempo a llegar a las últimas novedades no me da tiempo porque hay tanto material que leer que no llego soy como soy como en los colegios ¿no? que nunca llegan a la guerra civil cuando en historia ¿no? nunca el curso le da tiempo para llegan ahí hasta en el principio del siglo XX ya no les da tiempo a tratar el temario que a mí me pasa algo así es una confesión pero es real y bueno yo soy un lector de novela negra de James Charles o las McCoy Donald Wesley que tú comentabas antes bueno de escritores que no que sé Hermos Leonard yo que sé escritores negros los de verdad y luego si quiere ver el cine pues que vea The Wire la serie que las guitas son cinco temporadas y ahí ya lo tiene todo se quiere saber la realidad del mundo del poder de la apología de la corrupción de las puñaladas del tráfico de drogas del consumo pues ahí está todo muy bien no sé si queréis añadir algo más alguna cosita a mí bueno a mí me parece fascinante esto estas tertulias este este ratito que pasamos aquí me parece oro puro aprendo un montón disfruto muchísimo y bueno yo creo que en estos tiempos esto es un lujo esto que tenemos así que nada por mi parte encantado de teneros aquí espero que repitamos en persona en Mancha Negra o donde podamos pero pero esto hay que continuarlo si nos ponemos la mascarilla y guardamos la distancia se puede hacer todo te lavas las manos al entrar al salir en medio y tocas las maracas ya está yo creo que lo puedo no veo porque yo creo que se está haciendo sin compartir las maracas sin compartirla bueno para mí no te llevas la suya por supuesto no faltaría más pero yo creo que sí que se puede hacer es un absurdo absurdo que parece que lo único que no se puede hacer son las cosas culturales se puede ir a los bares se puede ir a la playa se puede yo que sé pero las actividades culturales parece que no se puede o sea aquí que unas normas y tal bueno por favor sí guardemos las normas pero se puede hacer de hecho en la semana negra de Gijón se vio que se podía hacer la página negra recientemente en Bosó se ha visto que se puede hacer no creo que sea tanto problema además la mancha es un territorio maravilloso soy un enamorado de Madro lo sabes tú entonces podemos hacer que haya mucha distancia entre nosotros no hay ningún problema tenemos planicie para eso o no vale sí 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 y en eso no soy un fan en eso quedamos y yo tomo nota los estoy apuntando aquí todo esto queda grabado esto queda grabado José Ramón daros las gracias porque en fin ha sido un placer estar aquí invitada con tanto con tanto grande y tanto tanto que sabe entonces yo que simplemente soy un poco de de neofita y cinefila y solo por afición pues me pasa lo que a ti que aprendo mucho así que encantadísima y contar conmigo cuando queráis venga pues nada más un abrazo enorme a todos en virtual y a ver si puede ser también dentro de no mucho presencial aquí contando con vosotros y aportando esto también a a todo el que se quiera acercar o apuntar así que muchísimas gracias a todos y nos vemos nos vemos en la próxima venga muchas gracias hasta luego gracias hasta luego